Muchas gracias Ingeniero Eulogio Santaella, un experto en energía y últimamente también un experto en planta catalina. Vamos a empezar por preguntarle si él cree que van a estar listas en diciembre como ha anunciado el gobierno, por lo menos ha anunciado que la van a encender, que es una parte. Y todos se están financiando. Exacto, exacto. Bien, realmente se han puesto muchas fechas, sin embargo yo debo decir que el pasado viernes le envié una carta al presidente Medina, una carta de 47 páginas de extensión. Ah, no, es un cartón. Y eso fue conmemorando el primer aniversario de la entrega del informe de la comisión de punta catalina, comisión esta creada por el presidente Medina para evadir que la Procuraduría General de la República hiciese una investigación detallada y también la Cámara de Cuentas. Se nominó a esa comisión y se preparó ese informe. Y conmemorando ese año yo decidí escribir esa carta porque dentro de múltiples recomendaciones, la recomendación la cual yo he cuestionado es la expresión de que Punta Catalina era 6% más barata que el promedio de las plantas sujetas a análisis. Pero me encontré con un joven milenial y me preguntó, ¿por qué usted escribe una carta así? Yo le dije, para una persona de mi edad que no digita en el teclado de la computadora y que escribo de manera manuscrita, eso es una carga muy fuerte. ¿Y usted que vive de manera manuscrita? Así lo hago, así lo hago. Pero usted tiene esa carta larga. Se me cansa el brazo. Sin embargo, le comenté que esa carta tenía un objetivo orientado a que nosotros los dominicanos vivamos en democracia, en una convivencia pacífica. Le decía, pero usted no va a lograr nada con eso. Cada vez que ha habido problemas en la República Dominicana, la sociedad sale perdidosa. Yo le digo que no. Que teníamos que tener presente que en el año 1978, cuando gobernaba el doctor Balaguer, apoyado por un grupo de militares que él llamaba los incontrolables, la ciudadanía dominicana se puso la toga de la virilidad y ganó las elecciones en el año 78 y en ese momento el presidente Guzmán se armó con un golpe de corazón, de amor patrio y un golpe glandular y sacó del ejército, de la milicia a los incontrolables. Ahí comenzamos nosotros a vivir en paz y nosotros estuvimos libres de detener la guerrilla y el terrorismo de Centroamérica. Luego tuvimos otro caso en que salimos nosotros victoriosos como sociedad. Fue la crisis, la crisis bancaria. Teníamos aquí la concepción de que los poderosos no iban a la cárcel. Aquí se aplicaba algo similar a lo que dicen los brasileños de manera jocosa, que la cárcel es para los PPP, pobres, prietos y putos. Pero, perdone la palabra, pero pendejo, no. Bueno, ellos no lo han puesto, entonces fueron presos. Habría que agregar otra P. Sí, fueron a prisión, ricos, blancos y quizás personas que se vanagloran de su heterosexualidad para discriminar a los que ejercen el derecho a la preferencia sexual. Y aquí fueron a la prisión sucesores de presidente Báez, que fue cinco veces presidente. Fueron a la prisión descendientes, nietos del intelectual de mayor formación del trujillismo, el ideólogo de la dominicanización fronteriza. Y ahí quedó resuelto el asunto bancario, tuvimos una legislación que llegó a la burbuja inmobiliaria en el 2008 y la superamos porque se había aplicado justicia. Ahora hay que aplicar justicia con la sobrevaluación. Esta nación no aguanta que haya impunidad por lo solo hecho. Pero esta semana se abre ya juicio. Y la Cámara de Cuentas no ha dicho ni hecha palabra. Para eso vamos. Nosotros estamos abriendo un juicio en la República Dominicana sobre sobornos de manera exclusiva y de manera sesgada. Estamos dejando de lado la parte del financiamiento de campañas y estamos dejando de lado la sobrevaluación. Entonces, que sepan quienes gobiernan que ese PPP de Brasil pasó a la historia porque una presidenta que manejó arbitrariamente el presupuesto fue depuesta y el político de mayor votación de la historia de Brasil ya está privado de la libertad. Ahora vayamos nosotros al caso. La carta nuestra al presidente tiene como objetivo fundamental de que ni el presidente ni el procurador general de la República aleguen ignorancia ante el ineludible juicio que habrá de hacerse para juzgar la sobrevaluación de Punta Catalina. Ineludible que se hará en cualquier momento o en este gobierno o cuando las fuerzas democráticas tomen el poder a partir de las elecciones del 16 de mayo del año 2020. Entonces, ¿por qué nosotros hablamos de sobrevaluación? Hay varios enfoques de sobrevaluación. Está la sobrevaluación del precio original y luego viene el sobrecosto. La sobrevaluación original. Bueno, ingeniero, usted ha insistido en que se han construido plantas como por 800, 900 millones de dólares. ¿Realmente eso está suficientemente documentado que la comisión no lo tomó en cuenta? Mire, yo debo decir acá que estos son partes de los anexos que le envío yo al presidente. Yo tomé la primera hoja y le puse mis comentarios, pero aquí adentro están los datos que no tienen validez, que sirvieron como fundamento para esgrimir que Punta Catalina era 6% más barata que el promedio. Y resulta y viene a ser que acá se pone como precio de una planta por todo Pesén de 720 megas de la misma capacidad de Punta Catalina y le ponen como referencia en el informe de la comisión que preparó esta parte, la consultora FTI, le ponen 2 millones 210 mil dólares. 2 millones 210 mil dólares. ¿El qué? Pero que una planta en Brasil de 720 megas, en lugar de 1945, como el precio original de Punta Catalina, dicen que ese costó 2 mil 210 millones de dólares. Pero resulta y viene a ser que esa planta fue construida por un contratista de la CDE, un contratista del gobierno del presidente Medina. Y resulta que en el informe oficial de la empresa Tecnimond, consorciada de Odebrecht, a cargo de la compra e instalación de los equipos electromecánicos fundamentales, generador y caldera, ellos proclaman que contrataron esa planta, dicen ellos, de 720 megas, por 910 millones de dólares. Esto es lo que dice Tecnimond. Y la construyeron, ¿usted está segura que se hizo la planta? Se construyó, pero ese fue el precio del EPC. Y no se elevó los costos después. Bien, yo estoy comparando, yo estoy comparando el precio EPC. EPC es Engineering Procurement Construction, Ingeniería, Procura y Construcción. Y resulta que lo que la comisión tomó como válido, y digo tomó como válido porque ese documento no lo preparó la comisión, lo contrataron con FTI. FTI dice que era 2 mil 210, pero yo he dicho muchas veces, y el gobierno no lo ha hecho caso, que hay que interrogar al señor Constantín Simpueirú, el representante de Tecnimond en la República Dominicana, para que diga por qué una planta de 720 megas, ellos la contrataron por 910 millones en Brasil, y aquí se contrató una planta de similar capacidad por 1945. Debo decir, en honor a la pulcritud profesional, que a esos 910 hay que agregarle algo, porque hubo que agregarle a esa planta un equipo anticontaminante de sulfurizador de gases, que para dos plantas costó 120, es decir, que aquí habría que agregar unos 60 millones de dólares más, que realmente nos llevarían de 910 a 970. Entonces, eso es la parte inicial exclusivamente del precio original. Bueno, pero eso usted lo había dicho antes, y ¿le ha respondido alguien del gobierno? No, no me han respondido, pero es lo que yo digo. ¿Usted tiene esperanza de que esta carta que usted le mandó al presidente se la reporte? Bueno, yo no necesariamente debe remitirme una misiva. Yo espero que eso sea tomado en cuenta a la hora del juicio de las sobrevaluaciones. ¿Y ahí va a haber juicio sobre el sobrevaluaciones? Usted es muy optimista. El juicio es ineludible. Ah, pero eso es después, en otro proceso. En algún momento tendrán que hacerlo. Entonces, aquí hay un punto de partida. Ahora viene la parte adicional. Vienen los sobrecostos. En adición a la sobrevaluación del precio original. Bueno, la Odebrecht ha reclamado 708 millones de dólares. 708 millones de dólares. ¿Y en qué está eso? Bueno, está en un litigio internacional. Hay un tema fundamental. El contrato EPC de Punta Catalina tiene una cláusula mortal para la ciudadanía que dice reclamos del contratista. No se firmó un contrato de precio fijo, llave en mano, sino de precio abierto. Entonces, Odebrecht y sus consorciados han esgrimido esa cláusula para pedir 708 millones de dólares. ¿Cómo podía el gobierno? ¿Firmar un contrato abierto? No, ya lo firmaron. Entonces, ante ese reclamo de 708 millones de dólares, ¿qué se podía hacer? Se podía hacer que el presidente Medina se pusiese la toga de la virilidad y con el mismo arrojo que denunció el déficit fiscal de su antecesor y de su presidente de su partido, con el mismo arrojo que se plantó ante el Congreso a decirle a Barrick que el contrato de Barrick era inaceptable, debió decirle, usted Odebrecht ha violado la ley porque ha reconocido sobornos. Y habiendo sobornos, la ley de contratación pública dice que se le quitan todos los contratos. El propio contrato EPC de Punta Catalina penalizaba con nulidad ese contrato particular. Bueno, pero ese camino ellos lo desecharon, el Procurador General de la República evadió eso, está claro. ¿Cómo están? Ahora los bancos europeos finalmente decidieron, ya suspendieron definitivamente el financiamiento. ¿Cómo están concluyendo esa planta? ¿Con qué financiamiento? Mire, no es relevante que los bancos no estén dando dinero porque el gobierno, ya habiéndose aprobado en el Congreso, ese financiamiento lo puede sustituir por bonos muy fácilmente. Entonces, ¿qué ocurre? Usted me hace una pregunta muy interesante y me dice, ¿qué está ocurriendo? Bueno, el día 5 de junio, el jefe de la CDE proclamó que ya habían gastado, que habían dedicado más de 1.900 millones de dólares. Lo que estaba especificado eran 1.945, entonces 1.900 más, uno no sabe cuánto más. Sin embargo, se le pregunta a ese ejecutivo, al ser consultado sobre si, de ser necesario, el gobierno desembolsará más dinero del previsto en el contrato para así terminar la obra. El ejecutivo contestó, en un proceso de la magnitud de Punta Catalina, tienes que ir solventando eventualidades. Es normal. La ley en eso es bastante específica y dice lo que se puede y lo que no. Entonces, lo importante es mantenerse dentro de lo que la ley te permite, dentro de lo que la ley te permite y establece para no romper los esquemas. Lo que está diciendo aquí es que la CDE y el gobierno se están manejando dentro de lo que la ley, dentro de lo que la ley permite y la ley de compras y contrataciones especifica que no se necesita ni buscar aprobaciones ni hacer nuevas licitaciones para pagar hasta un 25% adicional por encima del precio contratado. Entonces, 1.945 más unas indexaciones harían que el precio contratado, que el precio de referencia para sobrecostos sería de 2 mil millones. El 25% son 500 millones de dólares. Se anunció en un momento dado que se iba a ir a un arbitraje. ¿Y se fueron? El consultor jurídico del Poder Ejecutivo dijo hace un tiempo que se estaba en una etapa previa de conciliación. ¿O no estamos en el arbitraje? Eso dijo el consultor jurídico del Poder Ejecutivo recientemente y por tanto es posible que en lo que se negocia la CDE esté pagando dentro de la ley, como lo dice aquí, hasta 500 millones de dólares. Pero no puede ser que paguen sin anunciar esos 500 millones de dólares más. Ha habido... Sobre una planta que tienen tan grave cuestionamiento de sobrevaluación. Ha habido tantas cosas graves, como por ejemplo, cuando el 7 de agosto del 2017 yo envié la carta a la comisión y elegí esa fecha porque en ese entonces era que había que entregar la primera unidad el 7 de agosto del 2017. yo indiqué ese asunto. Pero en febrero del 2017 el presidente Medina dijo que se iba a terminar la planta en las condiciones especificadas, estipuladas en precio y también en tiempo. Bueno, se nos acabó el tiempo y no nos dijo nada de... Díganos en un minuto qué lecciones deja el triunfo de López Obrador. Usted es un experto porque el ingeniero Urlado Santaella, un egresado del Instituto Tecnológico de Monterrey, vivió en México muchos años y le da seguimiento a las cosas de México. En un minuto porque se nos acabó el tiempo. Bien, López Obrador interpretó al pueblo de México hastiado de la corrupción del PRI y del PAN y además ha llegado al poder porque en 18 años se levantaba a hacer oposición y se dormía haciendo oposición. La oposición no puede llegar al poder si no interpreta el pueblo y si no hace oposición. Y obviamente debo decir que López Obrador tuvo la gran visión de integrar incluso a los grupos de poder, a nuestro amigo Alfonso Romo, Poncho Romo, el nieto, el yerno... El Romo y el segundo apellido es Garza. Sí, está casado con la nieta de Eugenio Garza Sada. Pero esos son gente de muchos cuartos. El empresario de más prestigio de México, dueño del acero, dueño de la cerveza, dueño del vidrio. De la cerveza modelo, ¿no es? De la Carta Blanca, de la Cuauhtémoc. Y resulta, fue asesinado en un acto de terrorismo en el gobierno de Echeverría, pero Garza Sada tuvo la visión de crear el Tecnológico de Monterrey. Y hoy día, Poncho Romo tiene la Universidad Regio Montana, que sirve para que aquellas personas que no tienen el nivel para cubrir y superar el rigor académico y tecnológico, que también estudien en la Universidad Regio Montana. Ese es un paso importante y una lección para los dominicanos, que unidos podemos lograr el triunfo en mayo del 2020. Bueno, vamos a ver, bueno, el ingeniero también es parte de un movimiento que se llama Conciencia Nacional, que salió recientemente a la palestra pública, abogando por un encuentro de todas las fuerzas sociales y políticas. Sí, Conciencia Nacional es un movimiento ciudadano apartidista, que tiene como propósito fundamental la creación de un frente unitario, un frente único que parta de la ciudadanía, que una a todos los sectores sociales y a los partidos para el triunfo electoral en el 2020, para que podamos restaurar la democracia y que vivamos en paz social y en armonía productiva. Muchas gracias de nuevo al ingeniero Ologio Santaella por la compañía de este día y a todas y todos ustedes. También los convocamos para mañana miércoles aquí en 1 más 1, principio y fin de la comunicación a partir de las 6 de la mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!